Reflexionar en torno a la ilustración y cultura visual en sus diferentes aplicaciones, profundizando en la aproximación de diversas disciplinas artísticas y su interrelación. Esto es a lo que invita Ilustrafic, el encuentro que ha acogido la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València y en el que se han dado cita estudiantes, profesores y creadores. En esta segunda edición del Congreso Internacional de Ilustración, Arte y Cultura Visual, se han planteado cuatro áreas temáticas, Work in Progress, New Memory, Thinking About y Moving Illustration. El eje de este encuentro que estamos organizando desde la Universitat Politècnica de València es que sea el centro de la investigación y de alguna manera la lectura de comunicados y la publicación de las actas sería lo que nos diferencia de otro tipo de encuentros donde la ilustración sería el motivo de que se encuentre la gente que le interesan estos temas. Ben Newman, Miguel Noguera, Catalina Estrada, Lo Siento Estudio o Sam Arthur son algunos de los ponentes que han participado en este encuentro de carácter bienal celebrado en la UPV. Además y como novedad se ha contado con una zona de showrooms, un market y hasta un chillout. Bueno, hemos incorporado muchísimas novedades porque no éramos expertos organizando congresos, vimos cosas que podíamos de alguna manera mejorar o cambiar y yo creo que la novedad más importante es la zona de los showrooms, del market, del chillout, donde aparte de que por la mañana puedan visitar las ponencias y acudir, pues luego por la tarde hay una serie de actividades en donde son talleres en abierto. La segunda edición del Congreso Internacional de Ilustración, Arte y Cultura Visual ha sido todo un éxito. Ponentes y participantes lo avalan, asentando a Illustrafic como una de las apuestas referentes en el campo de la investigación y reflexión más allá de la ilustración.